17 victorias del pueblo y esta es otra victoria, homelaje a nuestro comandante Hugo Chávez ahí está él, en su balcón bendiciendo a este pueblo 14 años construyendo una democracia de nuevo tipo un sistema electoral absolutamente confiable y transparente hemos recibido oficialmente la información del poder electoral en una democracia son los poderes públicos en este caso en unas elecciones son los organismos públicos y el poder electoral el que dice los resultados yo lo dije hice un gran esfuerzo recorriendo cada palmo de esta tierra bolivariana esfuerzo humano, físico, moral con el dolor en el alma de la pérdida de nuestro comandante enfrentando todas las guerras enfrentamos una guerra eléctrica primero denunciamos lo que no se atrevieron a hacer al final apagar la luz de este país iba para un estado casualidades de la vida quitaban la luz dos días seguidos me iba del estado del acto le quitaban la luz seis horas y luego dos días seguidos una guerra se declaró contra nuestro pueblo nosotros tenemos la prueba las tenemos tenemos los detenidos una guerra económica enfrentamos desde diciembre saboteo en el abastecimiento dólar paralelo saboteo en los productos de primera necesidad de una burguesía que creyó con la operación del comandante Chávez con su largo posoperatorio y luego con su fallecimiento que había llegado el final de la historia de la revolución de Bolívar del siglo XXI y una guerra psicológica sin lugar a dudas hoy hemos capturado unos colombianos con unos equipos ultramodernos de comunicación e intervención mañana lo vamos a mostrar una guerra psicológica electrónica contra un pueblo y este pueblo ha sabido enfrentar esa guerra y hoy podemos decir que tenemos un triunfo electoral justo legal constitucional popular y en una democracia en una democracia en los procesos electorales del mundo aquí tenemos a más de 50 acompañantes electorales de todo el mundo los que transmiten las informaciones formales en el caso venezolano constitucional ilegal es el poder electoral aquí está ya vamos pero es importante explicarlo esto al pueblo venezolano y voy a decir porque esta constitución inspiración y creación del gigante de esta patria Hugo Chávez que sigue indicto que sigue ganando batallas en esta tierra de hombres y mujeres irredentos rebeldes conscientes patriotas estipula que es el poder electoral el que rige el proceso convoca el proceso lo organiza de hecho uno para poder ser candidato tiene que cumplir una normativa ¿verdad? inscribirse en el poder electoral respetar sus normas y luego el día de las elecciones respetar los resultados yo lo dije ayer y hoy ustedes me escucharon si gano con un voto gané si pierdo con un voto entrego inmediatamente en respeto a esta constitución ya el poder electoral dijo cuál es la voluntad de este pueblo saludamos a María Gabriela hija amorosa de nuestro comandante Chávez con quien hemos compartido y su nieta Gaby está el vicepresidente argentino aquí presente también queremos saludarlo gracias por sus felicitaciones ha estado pendiente la presidente Cristina todo el día y se han dado los resultados tengan la seguridad que si el CDE hubiera dicho que otro candidato hubiera ganado por un voto yo estaría aquí asumiendo mi responsabilidad con coraje con el coraje que nos enseñó el gigante de acero Hugo Chávez diciendo hemos perdido hay que entregar la lucha continua vamos a la calle no tengan duda que lo haría porque esta constitución es construida con nuestras puños letras esta constitución para llegar a ella costó mucho mucho sacrificio luchas generaciones enteras torturados desaparecidos alzamientos populares militares y nosotros somos los garantes de esta constitución quiero decirles es algo importante hace dos horas recibimos la solicitud de un miembro del comando de campaña de la oposición porque el candidato de la oposición quería conversar conmigo yo decidí recibir la llamada antes hace media hora para escucharlo nosotros somos hombres de diálogos democráticos y tenemos claros los principios que defendemos podemos hablar con quien sea en este país en el exterior recibí la llamada que me hizo el candidato Capriles y conversamos él me transmitió su visión yo le transmití la verdad y le dije en primer lugar hay unos resultados tú sabes cuáles son hay un poder electoral él me estaba proponiendo que mandáramos los jefes del comando de campaña al CNE para hacer un pacto yo le dije no que el CNE diga los resultados en primer lugar le dije que el CNE diga los resultados que son y le dije Capriles yo te dije y lo dije públicamente si yo pierdo por un voto te entrego mañana pero no es así he ganado por casi 300 mil votos en la decisión del pueblo 7 millones 500 mil hombres y mujeres que yo debo respetar así como respeto a los 7 millones que votaron por él los respeto a todos no puede venir un pacto entre dos personas yo le propuse que el poder electoral haga su trabajo y tú debes reconocer él me dijo que iba a pensar segundo lugar que llamáramos a la paz y es lo que quiero hacer hoy aquí cosas de la vida 11 años después casi 11 años y un día y el mismo Cristo el Cristo de Chávez en nombre de Cristo redentor hago este llamado con el espíritu de mi comandante y padre Hugo Chávez por favor sepan administrar el resultado que han obtenido con humildad sin prepotencia sin retar a Venezuela sin llamar a la violencia a la guarimba no no queremos violencia llamamos a la paz al respeto a la tolerancia al respeto a las instituciones llamamos al respeto a los resultados que quieren hacer una auditoría bienvenida a la auditoría que se haga la auditoría que se quiera hacer confiamos en el sistema electoral de Venezuela bienvenida a la auditoría ya estaba estipulada la auditoría se hace auditoría del 54% el único lugar del mundo que se hace auditoría del 54% los más interesados en la auditoría somos nosotros yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país para que no quede duda de los resultados electorales ahora pero las instituciones tienen que funcionar si 7.500.000 venezolanos dijeron que Nicolás Maduro debe ser presidente de la república hasta el 2019 eso debe respetarse la democracia es el poder de las mayorías el candidato de la oposición ganó hace tres meses la gobernación con dos puntos de diferencia 35.000 votos yo estoy ganando la presidencia con casi 3300.000 votos nosotros compañeros en el 2007 perdimos la única elección que hemos perdido y que perderemos en este siglo tenga la seguridad de este pueblo que nosotros lo que vamos a hacer ahora es construir un gobierno poderoso del pueblo un gobierno que rectifique donde tenga que rectificar y vamos a construir una nueva amplia poderosa mayoría de la revolución bolivariana no tengan duda de eso eso también se lo dije al candidato Capriles él me decía bueno pero tienes que tomar en cuenta los votos que sacamos los tomo en cuenta los reconozco y los respeto y llamo el respeto de ustedes hacia la mayoría del pueblo que hemos ganado 17 elecciones de 18 en 14 años que perdimos una sola y que pasó cuando perdimos esa vez que sucedió comandante Chávez le dijeron que con las actas de algunos pueblos del interior donde no había votación automatizada posiblemente emparejábamos ellos estaban ganando por 20 mil votos y el presidente dijo no perdimos salgo a reconocer y salió a reconocer sin llamar al jefe del comando de campaña a la oposición para reunirse para hacer un pacto no él dijo mi moral es respetar la mayoría si ellos son mayoría en esta oportunidad respetados ganaron las elecciones no se aprobó la reforma a esta constitución más democracia que eso hay así que eso fue parte de la conversación que yo he tenido con él él llamó evaluamos en el equipo el alto mando algunos compañeros estaban de acuerdo otros no y bueno al final no pusimos de acuerdo yo dije sí es bueno escucharlo después le dije a Capri tenemos una diferencia de fondo al final de 15 minutos le dije tenemos una diferencia de fondo yo respeto tu criterio respeta tú nuestro criterio tú estás condicionando que el poder electoral cumpla su papel e informe los resultados oficiales a una auditoría que pudiera durar semanas vamos a someter a este país mantenerlo en vilo por semanas es jugar con la estabilidad política la paz pero además es burlarse de una mayoría clara de 7 millones 500 mil venezolanos en otros países en Estados Unidos un presidente que no voy a nombrar ganó con el 0.3 y gobernó después 8 años y que dijo los candidatos contrincantes santa palabra aquí en nuestra hermana México un presidente anterior al actual ganó con 0.3% y gobernó 6 años completico y que dijo la izquierda en la oposición allá bueno se respetan los resultados ¿cuántos casos hay de eso? nosotros estamos ganando casi con un 2% 300 mil votos en medio de una guerra primera vez que no es candidato el gigante dejó a su hijo y ahora su hijo va a ser presidente de la república y va a demostrar lo que es capaz de hacer por esta patria para construir una patria de paz de prosperidad de amor de unión para todos yo solo llamo al pueblo a la paz al pueblo bolivariano y patriota al que votó y a los que no votaron porque se confiaron al pueblo bolivariano lo llamo a la paz ellos están diciendo que grupos de motorizados están recorriendo lugares donde está la oposición cuidado si es una trampa yo llamo a todos nuestros compatriotas a la paz nadie caiga en provocaciones pero nadie cree provocaciones tampoco paz paz y paz y mañana lunes 15 la vida continúa el trabajo continúa la construcción de la patria bolivariana continúa y ahora con más ahínco y amor por el gigante la construcción del plan de la patria entra en una nueva fase de aceleración de desarrollo los análisis sobre todo y yo hago un llamado a los compañeros los análisis de cómo avanzar hacia el futuro deben ser con propuestas yo llamo a que no nos enredemos en un debate que pueda ser en un momento dado de mayor desgaste yo llamo a que hagamos un debate abajo en el barrio en la fábrica en el pueblo de qué hay que hacer para fortalecer este hermoso país para desarrollar el plan de la patria para defender el legado del único hombre que protegió a este pueblo que nos regresó a la independencia y que un día partió de aquí y dijo cuál responsabilidad debía ocupar este humilde obrero que está aquí que fue sometido a una guerra sucia implacable durante tres semanas por lo menos por todas las vías se dijo mentiras sobre mi vida pero aquí estamos aquí estamos victoriosos estamos victoriosos con la constitución en la mano vamos a gobernar este país vamos a gobernarlo pero pedimos hoy precisamente 14 de abril todavía 14 de abril hace 11 años y un día exactamente este mismo pueblo estaba aquí esperando que llegara el helicóptero que traía nuestro comandante 11 años y un día y como el camino lo que hace es consolidarse a veces hay tropiezos dificultades yo le decía también al candidato Caprile que él me decía tiene que tomar en cuenta la votación que sacamos yo le dije claro que sí le dije recuerda que nosotros en noviembre del 2007 perdimos por 20 30 mil votos una reforma y la reconocimos inmediatamente recuerda que 10 meses después ganamos casi todas las gobernaciones de este país y 14 meses después ganamos la enmienda constitucional y un año y medio después ganamos la asamblea nacional y dos años después ganamos con el comandante Chávez y tres meses después ganamos las gobernaciones así es la vida así es la vida de 18 elecciones hemos ganado 17 una más amplia la brecha otra menos amplia pero en la victoria de la democracia en la victoria de la democracia que esto nos sirva como excusa para llamar al país a la violencia he dado instrucciones a la fuerza armada nacional bolivariana a la policía nacional bolivariana a todos los órganos órganos de seguridad del estado para que protejamos la paz del país con mucha prudencia con mucha inteligencia y llamo al pueblo aquel que no votó por nosotros lo llamo primero a la unión vamos a trabajar juntos por la seguridad de este país por la economía de este país vamos a trabajar juntos por limpiar definitivamente el sistema eléctrico nacional para que no pueda ser saboteado ni por corruptos ni por burócratas ni por infiltrados vamos a trabajar juntos vamos a trabajar juntos por la democracia verdadera yo los invito a todos y a todas aquí no habrá pacto de élites lo he dicho y lo diré y lo diremos en nuestra ley con nuestros principios diálogo bolivariano sí siempre que a ella que hablar un tema se hablará con el obrero con la habitante del barrio con el soldado siempre diálogo social diálogo político con todo un pueblo que en la oposición hay voceros representantes de distintos partidos cuando ella que hablase hablará en la asamblea nacional o directamente o de partido a partido pero no para ponernos de acuerdo de espaldas a un pueblo eso se acabó aquí hace 14 años cuando llegó el comandante Hugo Chávez para despertar la conciencia y cambiar la política de esta patria yo quiero felicitar a la fuerza armada nacional bolivariana al plan república que ha hecho tremendo esfuerzo por apoyar el sistema electoral un aplauso para todos los oficiales soldados esta ha sido una victoria trabajada luchada en medio de una situación de mucho dolor e incertidumbre claro que empieza una nueva etapa en la revolución bolivariana tiene que ser la etapa de la eficiencia de la honestidad absoluta tiene que ser la etapa del poder popular el poder popular tiene que ser la fórmula para corregir los entuertos los errores lo mal hecho yo llamo una rectificación profunda y a fondo en todos los órdenes de la vida del trabajo a eso llamo yo a todo el pueblo yo quiero saludar yo quiero saludar también de manera especial porque han sido objeto de la intolerancia del ataque del odio de algunos sectores que los inoculan de odio a este grupo de artistas cantantes niños inclusive que nos acompañaron en esta cruzada de amor que fue nuestra campaña electoral un aplauso un reconocimiento que valentía ha tenido esta gente estos muchachos muchachas jóvenes aquí está Lucía Valentina y el potrillo yo los llamo para que suban aquí con nosotros y le cantemos al comandante Chávez y yo llamo a todos los sectores sociales económicos políticos cese ya el saboteo contra el pueblo nosotros creemos en la paz en la unión en el diálogo pero la paz la unión y el diálogo es para construir patria es para enrumbar la economía cada vez más es para garantizar los derechos sociales la salud la educación el salario justo el empleo la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras es para garantizar que el país avance nosotros dijimos dijo nuestro comandante Chávez desde el 2004 el rumbo al socialismo bolivariano democrático popular cristiano nosotros decimos hoy el rumbo sigue siendo el socialismo cristiano bolivariano ese es el futuro de esta patria para superar los antivalores perversos del capitalismo bueno por ahí alguien un rector Vicente Díaz acaba de proponer que se abra el 100% de las cajas se haga la auditoría vamos a hacerlo no tenemos miedo que las cajas hablen y digan la verdad esta verdad esta victoria cuidado si es superior cuidado si es superior a esta que se ha anunciado cuidado confiamos en el sistema electoral lo dije hoy cuando fui a votar confío en el pueblo de Venezuela y valió la pena decir esa hermosa expresión ha valido la pena confiar en el pueblo de Venezuela seguiremos confiando en el pueblo de Venezuela solo con el pueblo podremos construir patria podremos consolidar la independencia podremos avanzar en ofensiva en la superación de la pobreza pobreza cero 2019 dijo el comandante Chávez y le vamos a cumplir también como le hemos cumplido hoy pobreza cero lo lograremos con mucho esmero y trabajo con mucho amor nosotros queremos agradecer los saludos que hemos recibido ya de presidentes presidentas primeros ministros de América Latina y el Caribe ha habido una operación internacional y llamamos a prepararnos ellos han intentado en primer lugar iniciar la violencia con guarimbas ojalá no de verdad lo digo con sinceridad tenemos el canto de patria el pueblo quiere cantar patria patria querida patria querida es lo que tenemos y lo que vamos a cuidar como si fuera una niña recién nacida ha habido una operación de saboteo yo les he dicho hoy capturamos nueva gente mañana la vamos a presentar públicamente hay una operación internacional para tratar de atacar la democracia venezolana somos fuertes lo que venga lo resistiremos aquí estamos con nuestra fortaleza para aguantar lo que quieren hacer con nuestra patria nosotros preservaremos la democracia la paz la soberanía la estabilidad política lo juro lo juro aquí frente al vecón del pueblo yo seré el presidente de la paz de esta patria no habrá chantaje de nadie creo en la paz como el único camino para la prosperidad para la vida para el socialismo para el desarrollo de las garantías y derechos sociales del pueblo solo la paz no dará la prosperidad pero no tendré debilidades con nadie que quiera venir a imponer la violencia o que quiera intervenir en los asuntos internos de Venezuela a Venezuela se lo respeta se lo digo en adelantado a quien pretenda meterse con los resultados de la democracia venezolana a Venezuela se respeta sabremos que hacer si alguien levanta su insolente voz contra el pueblo de Venezuela mientras tanto le tendemos la mano a los saludos de solidaridad de líderes de presidentes presidentas primeros ministros líderes populares quiero que le demos un aplauso aquí hay varios aquí sentados en las escalinatas allá están de Brasil República Dominicana Colombia México Francia España Italia Honduras casi todas las islas del Caribe Costa Rica Cuba Argentina Uruguay nosotros como ustedes saben ustedes han aprobado este plan de la patria y el plan de la patria en el cuarto punto dice que vamos a desarrollar una política internacional de dignidad para construir un mundo pluripolar un mundo sin imperios un mundo multicéntrico para construir la unión de América Latina de América del Sur y es lo que vamos a seguir haciendo con amor en nombre de Bolívar el proyecto grande de la patria unida y grande de esta América Latina y el Caribe vamos a cantar el himno nacional vamos a cantarlo con la voz del gigante para rendirle homenaje a él para darle las gracias a nuestro pueblo para llamar a la paz y además para ratificar que este triunfo bregado y luchado lo asumimos con humildad con humildad absoluta cuando llamamos a la paz lo asumimos con humildad yo dije si gano por un voto gané gané por más de 300.000 votos así ha sido muchas gracias a este pueblo generoso hermoso consciente luchador que no se dejó confundir luchador que no se dejó confundir abajo cadenas abajo cadenas gritaba el Señor gritaba el Señor y el gore en su choza y el mar pidió lentestin el oro rino control que no se jude mystery control de la paz en su choza 拜拜 que no se jude en su choza ¡Bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Aguien esperando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Aguien esperando la virtud y honor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva este pueblo hermoso! Bueno, compatriotas, yo lo que pido es que nos comprometamos con fuerza a trabajar. ¡Que nos comprometamos a unir esfuerzos para poder echar adelante con trabajo y esfuerzo y unión de esta patria! ¡Este país grandioso! ¡Yo no tengo ninguna duda de los resultados que vamos a tener! ¡Lo único que digo es que ese es el odio, la intolerancia y el saboteo! ¡Que nos crean que vamos a seguir permitiendo ese saboteo! ¡Ya la campaña electoral pasó! ¡Ahora a gobernar y a trabajar y a darle resultados al pueblo con trabajo! ¡Nos vamos por el país entero a gobernar con el pueblo! ¡A construir una poderosa mayoría! ¡Nueva y poderosa mayoría de la revolución bolivariana! ¡Una nueva legitimidad revolucionaria! ¡Y lo vamos a hacer con trabajo, con honestidad, con humildad! ¡Lo vamos a hacer con la verdad, con mucha eficiencia! ¡Nuestro comandante, fundador y padre! ¡Cuánto dio por este país! Llegó un momento que el cuerpo ya no aguantaba el poder de ese espíritu y se fue hace apenas unas 4 o 5 semanas el 5 de marzo a las 4 y 25 de la tarde partió ¡Nosotros, sus hijos e hijas! ¡Nos sentimos huérfanos y todo un pueblo! Bueno, él me dejó con un testamento y me dijo qué hacer Bueno, comandante Chávez, en breves minutos voy a ir al cuartel de la montaña otra vez a rendirle cuenta Misión cumplida, comandante Chávez El pueblo cumplió su juramento cuando dijo Chávez, te lo juro Aquí estoy en Milaflores Voy a cuidar esta casa para que siga siendo la casa del pueblo Así lo voy a hacer La casa de Chávez La casa del pueblo La casa de los humildes La casa de los patriotas La casa de los honestos Seguirá siendo Esta casa de 100 años Así seguirá siendo En unos minutos Iré a verme Allá Con mi propia conciencia Muchas cosas tienen que cambiar Yo lo sé Yo pido apoyo al pueblo A todo el pueblo Para hacer los cambios que hacen falta Para que la revolución Viva un proceso de renovación De refrescamiento De reimpulso De fortalecimiento Solo por el camino de la revolución Será posible la prosperidad económica de la patria No tengan dudas jamás Solo por el camino de la revolución Será posible superar la pobreza y la miseria Definitivamente Solo por el camino de la revolución Será posible una democracia Que respete al pueblo Donde el pueblo sea el protagonista Que tiene el poder y la decisión Esas son las grandes lecciones Que nosotros sacamos 21 años Junto a nuestro comandante Hugo Chávez Y ahora Lo que nos resta de vida Yo se lo juro A este pueblo Nos vamos a consagrar por entero A cumplir con su legado A proteger a este pueblo de Venezuela A apoyar y movilizar a este pueblo A defenderlo de los enemigos de la patria A consolidar la paz En esta hora Sabemos Porque lo dijimos Que hay un sector de la oposición Que no reconocería El proceso Y sus resultados Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Tantas veces El presidente de la república Ganó El referéndum Del 2004 Por casi 17 puntos ¿Verdad? 18 puntos Y ellos salieron a decir Fraude Nosotros perdimos El referéndum Del 2007 Por 0.1% Por nada Y salimos a decir Reconocemos los resultados Saquen ustedes las conclusiones De la conducta ética, política, democrática De cada líder De cada grupo político, social De cada fuerza política del país Sabemos Que hay planes para Violentar el país Yo lo que pido es Paciencia Conciencia No caer en provocación Firmeza, madurez Pido mucha madurez Y responsabilidad A todo el país Que nadie se preste Para la violencia Pero al pueblo patriota Chavista Y bolivariano Le pido Máxima madurez Máxima responsabilidad Y estar pendientes Ellos no tienen con qué Dar un golpe de Estado Pero si lo intentaran Bueno Aquí tenemos La respuesta Nosotros sabremos Qué hacer Ojalá no lo intenten Yo a veces quisiera Que era la palabra De alguno de ellos Que dicen Que van a reconocer Que respetan La democracia Que no quieren violencia A veces quisiera Creerla Pero es que Dicen unas cosas Y siempre Hacen lo contrario Lo cierto es que Paciencia Madurez Responsabilidad Máxima confianza En los destinos De la patria Y vamos A celebrar La victoria En la calle Con el pueblo Con música Con tambores Con cantos Con cohetes Con alegría Con fuerza A celebrar A la calle Hoy Mañana Pasado mañana Y el 19 de abril Me juramento Frente a la asamblea nacional Como presidente Constitucional De Venezuela Para empezar A gobernar ya Con el pueblo Para el pueblo Siempre como dijo El comandante Siempre con el pueblo Nicolás Siempre para el pueblo Así seré Así será Confianza Queridos camaradas Las fuerzas De las patrias Son más grandes Cuando se nos reta Que cuando sentimos Que ya tenemos Una victoria En la mano Si no vean El 11, 12 y 13 de abril Si no vean El 27 de febrero El 4 de febrero Vean la historia Para que breen Para que puedan entender Como este pueblo De guerreros Se crecen Las dificultades Se crecen Las dificultades Nos vamos a crecer No tengo dudas Nos vamos a sobreponer De las maldades De ellos Del sabotaje Hay que verle la cara A alguien Que planifica Sabotear un sistema Eléctrico Y dejar A familias enteras Sin equipos Electrodomésticos Yo le acabo de decir A la ministra Mebetancur Que organicemos Un plan especial De mi casa Bien equipada Para apoyar Aquellos venezolanos Que fueron víctimas Del sabotaje eléctrico Y perdieron Sus electrodomésticos Que humildemente Pudieron comprar Con su sueldo De familias humildes Vamos Cuenten con nosotros Yo quiero felicitar Al comando Al comando de campaña Hugo Chávez A todas las unidades De batalla Comando UBC Hugo Chávez Del país A todas Y todos Que tremendo Trabajo han hecho Quiero felicitar A Jorge Rodríguez Tercera victoria En fila En el momento Más difícil De la patria En las elecciones Más difíciles Que hayamos tenido En 14 años A todo el comando De campaña Diosdado Cabello Alías Agua A Rafael Ramírez Ernesto Villegas Andrés Izarra Al Arío Viva Jacqueline Faría Al Yul Chabur Al gran polo patriótico Blanca Ecau A todos los partidos Y grupos Del gran polo patriótico A todos los felicito A los gobernadores Y gobernadoras Que echaron el resto Todos estos días Enfrentando sabotajes Eléctricos Desabastecimiento Y ahí ellos Dando la cara En los barrios Ellos mismos Con valentía Los felicito Desde aquí Gobernadores Gobernadoras 20 gobernadores Tenemos para ser patria A los diputados Diputadas A la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Los felicito A todos Al pueblo Y a nuestros niños Y a nuestros niños Y niñas Una de las características De esta campaña Y de todos estos días Fue el amor De los niños Y niñas Donde llegamos Un millón de abrazos Hemos recibido De niños De niños Y niñas Donde estamos Aquí están mis nietas Paula Nicole Mis sobrinos Nietos Alejandro Mi hijo Mis hermanas Los otros chiquitines Están dormidos ya Victoria De cinco meses Diego De dos años Y Emily Se fue dormidita Ahorita también Gracias a ellos Y a Cilia Mi compañera Amada esposa Por tanto apoyo Respaldo Valentía Fortaleza De la trayectoria Que ella tiene Como revolucionaria Mujer patriota Fue abogada Al comandante Chávez En la cárcel No podía faltar Al vicepresidente Ejecutivo Jorge Riaza Que en estos momentos De dolor Se echó encima Tanto trabajo A las ministras Ministros Vicepresidentes De gobierno Pero a los niños Especialmente Si a esta hora Nos están escuchando Si no que le cuenten Mañana A los padres Y las madras Gracias niñas Gracias niños De toda la patria Tengan la seguridad De que yo no les voy A fallar jamás Nunca les fallaré Para garantizarles A ustedes El futuro grande De esta patria Su educación Su vida La grandeza De este país Nosotros les dejaremos A ustedes Una patria libre Una patria independiente Una patria democrática Cuando fuimos niños Y jóvenes Más jóvenes Nosotros encontramos Una patria rota Hecha a pedazos Una colonia Una neocolonia Que la saqueaban A diario En decadencia La encontró El comandante Chávez Y logró levantarla Con mucho esfuerzo Con mucha lucha Logró levantarla Ustedes No van a pasar Por esa experiencia Nosotros Les vamos a dejar El día que nos vayamos De esta vida Una patria libre Independiente Digna Una patria unida Democrática Próspera Una patria potencia Lo juramos Ante ustedes Niños y niñas Así es Muchas gracias A todos ustedes Yo quiero despedir Estas palabras Con el canto Con el canto Del potrillo Del potrillo Y de Lucía Valentina Que es nuestro homenaje Y nuestro agradecimiento Al pueblo Canto hermoso Homenaje al presidente Chávez Muchas gracias Compatriota Que viva Hugo Chávez Chávez vive Chávez vive Hasta la victoria Siempre Vamos a las calles A defender la victoria A defender el triunfo En paz A celebrar con el pueblo Y a recordar por siempre Que le hemos cumplido Al comandante Chávez te lo juro Hemos cumplido El juramento Independencia Y patria socialista ¡Chávez te lo juro!